La guerra de Rusia con Ucrania está escalando. Un piloto ruso disparó hasta dos misiles a un avión británico. Ahora no sabe el Kremlin qué hacer. Sabíamos que podía ocurrir un error. Y es que recordemos, cuando hay errores humanos, estas cosas pueden, sin querer, realizar algún tipo de responsabilidad más grande. ¿Por qué? Error o no, el que tiene la culpa va a ser el país que lo ha hecho. En este momento estamos hablando entonces de que un piloto ruso sí intentó derribar un avión de la Fuerza Aérea Británica. Y al fallar, por supuesto, el Kremlin quiso encubrir el hecho. Ahora hay más información y esto viene siendo apenas la punta de lanza de lo que está sucediendo. Parece que el avión cumplía una misión de observación sobre el Mar Negro. Estaba en espacio aéreo internacional y de pronto dos aviones de combate ruso Sukhoi-27 interactuaron con este avión británico. Cuando ellos se acercaron, recibieron un mensaje del controlador de la estación terrestre y le dijeron que lo que escucharon fue, tienes un objetivo. Esto, por supuesto, fue adoptado por uno de los rusos como un permiso para lanzar misiles. Ahora, quieren decir que todo esto ha sido un error. El Kremlin quiere encubrir el hecho. ¿Por qué? Porque aún así el disparo se dio y por eso que este piloto ruso se le dice que trató de destruir el avión de vigilancia de la Fuerza Aérea Real Británica, que es un avión RC-135 Rivet Joint. Es un avión bastante poderoso que está con la vigilancia, ¿verdad? Pero aquí no se sabe realmente qué es lo que está pasando entonces en el espacio aéreo sobre el Mar Negro, porque aparentemente quieren decir que fue un error de un piloto cuando se sabe realmente que sí se estaría dando alguna orden de parte del mismo Vladimir Putin. Al final, estas cosas pueden suceder y a veces son banderas, le dicen banderas falsas o le dicen algún tipo de acción de bandera, ¿verdad? ¿Y qué sucede? Que esto simplemente lo que hace es que incrementa todos los peligros. Esto puede haber llevado a una escalada peligrosa por el cual quizás no se puedan echar para atrás. Recordemos que nuevamente cayeron por tercera vez de manera consecutiva casi, ¿verdad? Han caído más drones en Rumanía. Rumanía se está cansando de esto. Rumanía paga para estar en la OTAN para tener algo que puedan defenderse. Y parece que Rumanía y la OTAN estarían hablando de posiblemente activar el artículo 5. Activar el artículo 5, luego también de que se sepa que el Reino Unido revela que Rusia atacó con misiles también un carguero de cereales en el Mar Negro. Luego también a un avión británico. Y por eso es que, claro, ellos dijeron que iban a estar enviando estos aviones británicos, ¿verdad? Muy cerca de estos puertos, muy cerca en el Mar Negro. Y por supuesto que, ¿para qué? Para poder darle seguridad a los buques, ya sean de Inglaterra o ya sean de países amigos, países aliados. Y también de algunos botes o buques o barcos que están buscando grano para otros países. Y que en realidad eso es casi algo humanitario lo que están haciendo. Así que esto, por supuesto, se dio por antes, desde hace un tiempo, ¿verdad? Y es una misión rutinaria que se estuvo haciendo. Y esto simplemente lo que hace este incidente particularmente preocupante es que hubo una revelación de las comunicaciones interceptadas por este Rap Rivet Joint, ¿verdad? Y la explicación oficial proporcionada por Rusia. Esto habría pasado hace ya el otro año, el año anterior. Pero ahora esto se estaría hablando mucho de qué procedimientos son los que tienen que hacer la OTAN en este momento. ¿Por qué? Porque es que en este incidente hubo falta de profesionalismo, falta de precisión en las comunicaciones rusas. Y esto, por supuesto, que parece ser un circo más de Vladimir Putin. El lanzamiento lo logró, estuvo al aire, pero no logró fijar su objetivo. Y lo catalogaron como una especie de fallo, no una avería, como dijeron en Rusia. Y luego hubo una disputa entre los dos pilotos rusos. Ya entre ellos mismos tienen bastante miedo. La respuesta de Reino Unido y Estados Unidos simplemente es que ahora se están dando cuenta que si esto ha salido al aire, ellos tienen un compromiso potencialmente grande y muy peligroso porque el ejército de Estados Unidos y Reino Unido habían descrito este incidente como un casi derribo. Y que esto podría haber sido un acto de guerra. Por supuesto, no importa cuándo salió eso. En este momento ellos lo pueden hacer. Hubo un secreto. No es la primera vez que hacen este tipo de secreto. Lo han a veces para evitar una escalada que puede llevar a un conflicto militar entre un miembro de la OTAN y Rusia. Y por supuesto, enseguida, un miembro de la OTAN significa toda la OTAN. ¿Cuánto tiempo hay que darle a Vladimir Putin por cada error? Error en Polonia, error en Rumanía tres veces, en Polonia dos o tres veces. ¿Cuándo más? ¿Cuánto más le van a dar oportunidad? La OTAN, señores, sabemos que ellos están encargados de cuidar a estos países. Tampoco quieren que se realice una especie de apocalipsis, ¿verdad? Pero parece que ha llegado la hora. Es por eso que estamos viendo que el Mar Negro tiene que ser desalojado por todos los rusos. Porque están realizando solamente amenazas a personas inocentes. Amenazas a países que no están realmente todavía ni siquiera que tenían que ver con esta guerra. Pero por supuesto que están viendo a su vecino Ucrania. Y ellos también saben que pueden ser los siguientes. Así que se cree que puede haber una declaración de lo que sería el artículo 4. Que es cuando algunos países se reúnen bajo una especie de paraguas de la OTAN para realizar este tipo de acciones. Así que esto que ha salido ahora, que el Kremlin quiso encubrir el hecho, también pareciera que la OTAN también hubiera tratado de evitar una escalada. ¿Hasta cuándo se va a hacer? Fueron dos misiles contra un avión británico en el Mar Negro. Y esto simplemente, ahora estamos viendo el reflejo de lo que estaría sucediendo en este momento. Ese avión británico en ese momento había más de 30 personas. Había un equipamiento también. Y por supuesto que eso en este momento, como saben, pues que el piloto ruso desobedeció supuestamente unas órdenes. Entonces quieren hacer ver como que esto fuera otro tipo de situación. Pues como si no hubiera pasado nada. Ahora estamos dándonos cuenta de lo que realmente pasó. Y por eso es que también ahora vemos que hay un giro en la guerra. Rusia va cayendo en pedazos. Ucrania sigue destruyendo sistemas. Y parece que todo esto lo está haciendo con la ayuda casualmente de Gran Bretaña y de los Estados Unidos. Se supo que había incluso uno de estos aviones de Estados Unidos juntos. Cuando se hicieron la voladura de varios buques en un astillero, buques rusos. Y también algunas, algunas intenciones de destruir el puente de Kirsch. Díganos, ¿usted qué opina? Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal.